Bien, estamos de regreso a esta hora de la mañana, por supuesto, junto a Vivi y, por cierto, nuestra querida psicoterapeuta Brisa Arana para hablar del conocido o desconocido borderline o trastorno límite de la personalidad, Vivi. Wow, increíble este tema. La verdad es que yo lo he escuchado muy poco. Hablemos de esto para todas las personas que están en casa. ¿De qué se trata? El trastorno límite de la personalidad es un trastorno que tiende a ser persistente y se diagnostica o más bien aparece en la adolescencia y en los adultos jóvenes. Pero es diferente del trastorno bipolar, aunque tienen muchas cosas en común y por eso es que es a veces diagnosticado erróneamente o digamos que de manera intercambiable se pueden los síntomas entrelazar. Me llama la atención el tema de la misma palabra límite. ¿Qué quiere decir que sea un trastorno límite que llega a ciertos puntos o picos de qué en términos emocionales, por ejemplo? Exactamente. Lo que genera es un patrón de comportamiento que se sale fuera de las normas de lo que debería ser, digamos, una personalidad normal en cuestión de socializar, en cuestión familiar y en cuestión laboral, que les impide a las personas con trastorno límite de la personalidad, mantener tanto relaciones afectivas estables a lo largo de un gran periodo de tiempo. Esta es la diferencia que se pudiera decir entre una persona con trastorno bipolar tipo 2 o el trastorno límite de la personalidad, es la duración de estos episodios. Entonces sí, genera un constante y prevasivo dificultad de llevar a cabo las actividades sociales, laborales y también familiares o personales. Brisa, en este trastorno, ¿cómo se percibe la persona a sí misma? Porque alguna vez escuché que cambiaba totalmente cómo se percibía a sí misma y esto también tiene que ver con la autoestima. Definitivamente hay varios aspectos en el trastorno límite de la personalidad. Uno es cómo te percibes a ti misma y generalmente es una imagen muy pobre de ti misma. Es baja autoestima extrema al caso que te puede llevar a tener comportamientos o pensamientos suicidas, sin embargo, no necesariamente los llegas a completar, sino que es más bien una necesidad de suplir una imagen de ti misma o mismo que no está siendo consistente con lo que las otras personas normalmente perciben de ti o con lo que le dejas a las otras personas percibir. Porque hay una necesidad de estar rodeada de personas y que te aprecien, entonces tú cambias la manera como te comportas con los demás porque tienes ese sentimiento de aprensión y el miedo al abandono. Claro. Brisa, respecto del tratamiento, ¿tiene que ver más con lo médico, con lo medicinal o de pronto solo terapia? No, generalmente se recomiendan los dos, medicamento y terapia. Entonces, la terapia generalmente es una psicoterapia regular que implica un diagnóstico que tiene que ser muy, muy, muy específico, por lo mismo que se puede confundir con otros trastornos de personalidad y al mismo tiempo también lo que es el medicamento. Entonces, sí mejoran las personas realmente cuando llevan un tratamiento constante. Bueno, pues Brisa, muchas gracias por este tema tan interesante y por supuesto, creo que incluso cabe para el round dos. Muchas gracias. Gracias, sí. Gracias, Brisa.